Y bueno gente, retomando esta sección de comprando cosas para músicos en Aliexpress Hoy les traigo el volumen 2 Para el que no haya visto la 1, les dejo acá abajo en los comentarios Pero bueno, básicamente pido cosas por Aliexpress Cosas que normalmente serían más caras encontrarlas aquí O cosas que normalmente no encontrarías en tu ciudad Pero más que nada son cosas muy, pero que muy baratos para lo que prometen ser Aunque bueno, en el video pasado nos llevamos una gran sorpresa No Con una guitarra que pedí y un ocular que pedí Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho esa sección Creo que es algo que puedo estar trayendo un poquito más recurrente Mínimo una vez al mes o algo así Pero bueno gente, pero no es más largo esto Vamos al primer producto Como primer producto tenemos un amortiguador de cuerda profesional negro Bandas silenciadas para cuerdas acústicas de bajo y guitarra Bueno pues aquí tenemos el primer aparatito por así decirlo Primer producto, primer ítem No sé exactamente para qué sirve Ya leí las especificaciones, ahí les puse en la pantalla Pero sinceramente no sé para qué sirve Nomás aparece en la imagen que va en la parte baja de la guitarra O sea que va en esta parte Pero no sé si es como el Fritmura, algo ya se pronunciaba Pero ese pedazo de tela que lleva en la parte de arriba de la guitarra Para que no viciara mucho O para que se escuchara un poquito más limpio el audio En el momento de grabar Quiero pensar que es básicamente lo mismo Pero bueno, hay que abrirlo Pues bueno gente, es esto Yo pensé que iba a ser todo como este plástico duro Pero en el medio tiene una pequeña esponjita Ahí se alcanza a ver Pues bueno, hay que quitar esto Y vamos a probar la guitarra No sé si está afinada, eh Mejor la afina Ok, una vez afinada vamos a probar el sonido Vamos a dar unos pequeños acordes solamente Hay que lanzar con el micrófono Vamos a tocar y vamos a ver si se escucha mucho ruido Bueno, no ruido Si las vibraciones de las demás cuerdas hacen mucho Meten mucha suciedad Ahora colocamos esto A ver gentita que lo pienso bien Como que carece un poquito de sentido O yo no sé si lo puse mal Que puede pasar, la verdad Tal vez no es el modo correcto Pero pues así está en la imagen En la otra parte que les digo Tiene más sentido porque iba en esta parte O en esta parte Así que si nosotros sacamos a este lado No se muteaban Pero como acá rasgueamos Pues claramente se van a mutear Y si me lo llevo para acá va a ser un cajón En todas palabras Es más, no pasa de ahí Bueno En conclusión gente Yo no sé si esa cosa sirve o no sirve No sé exactamente cuál es la finalidad Yo pensaba que era Evitar que las cuerdas que normalmente No se tocan en ciertos acordes O que las mismas vibraciones de tocar otras cuerdas O vieran otras cuerdas Pues este aparato las mutearía Pero creo que no O vuelvo a repetir Yo no lo hice bien No tengo idea Según ustedes ya lo han usado anteriormente Y logró hacerlo funcionar Díganoslo en los comentarios gente Como segundo objeto Tenemos un calimba piano De dedos portátiles Para niños y adultos Con un precio de 284 pesos mexicanos Alrededor de algunos 13, 14 dólares Ok gente Aquí viene la calimba Este pianito Para dedos Por cierto Tengo que decirles que ya abrí Absolutamente todo Pero ojo Solamente lo saqué De la envoltura que tenía arriba No he visto nada Ni he probado absolutamente nada De lo que estamos viendo aquí Oh vamos a ver aquí Así que bien Saquemos esto Bueno gente A simple vista se ve como Bien la imagen Si se ve de buena calidad Por así decirlo La madera Se ve bien El color me gusta Vean la verdad Que es un instrumento muy bonito Nunca lo había visto En mi vida lo había visto Pero bueno Me imagino que solamente Hay que pegarle aquí Los que alguna vez jugaron la Nintendo 64 Van a conocer la canción Bueno gente Básicamente es un instrumento Un instrumento pequeño Esta cura Sinceramente me gusta mucho El sonido que tiene esta Calimba Básicamente tiene las notas aquí Está dividido de la siguiente forma Si ponen atención Aquí te dice como que la nota Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Como que es un y uno En lugar de irse como un piano Cuerdito Do, re, mi, fa, sol, la, si No se va Medio Un lado El otro El otro El otro El otro El otro El otro Es un poquito confuso tocarlo Creo que igual Nada del otro mundo Pero, pero, pero Yo sé lo que ustedes quieren Gente yo sé lo que ustedes quieren Y ya saben lo que yo quiero No podemos ir sin tocar esta cosa Con un corrido Así que bueno Voy a usar una de las pistas Que tengo guardadas por ahí Pistas que anteriormente grabé Y que incluyen una guitarra acústica Y un bajo eléctrico Así que Desenme suerte Igual la gente que les pareció Díganme les gustó este aparatito Les gustaría que hiciera un video Requinteando con una kalimba Y el último video que hice Con esta temática Fue requinteando con una melódica Y la verdad como que a la gente le gustó Pero no vi mucho apoyo Así que bueno Si veo muchos comentarios Muchas personas diciéndome Que quieren que haga eso Pues lo hacemos Si no pues aquí ya lo escucharon Como tercer objeto Tenemos una púa Para guitarra brillante Esta púa tiene un precio De 46 pesos mexicanos Que serían algunos 2 dólares 3 dólares Y por fin gente Por fin conseguí La púa Le ¿Por qué les digo eso? Porque en su momento gente Me estuvieron pidiendo demasiado Que yo les trajera Esta púa Ah bueno Que yo les trajera Esta púa Pero en verdad Yo la había buscado aquí La quería comprar en el mercado libre En Amazon Y la gente Yo no sé por qué Vendía esto en 50 dólares Mil pesos mexicanos Yo no tengo idea La verdad es que la vi Y dije no Pues tengo que comprarme esta cosa Si vale 46 pesos Pues la voy a comprar Así que bueno gente Vamos a sacar esto de aquí Esta ya la había probado Bueno no he tocado con ella Pero ya había visto Porque antes en cuanto la movías Prendía Pero creo que la pila Se la está acabando Y ni siquiera la he usado Así que eso no es muy buena señal Básicamente esto funciona De la siguiente forma Al momento que tú Haces un movimiento Tiene que sonar No sé si es porque golpea algo Ah miren Quizás cuando empecemos a tocar Se va a escuchar Se va a iluminar Pero antes tengo que decirles Que esta es una púa Muy 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 Dura Toda la parte del medio Pues claramente está gorda Porque ahí es donde va Pues las luces Y las pilas Y lo que sea que tenga Y todo alrededor Si es delgadito Pero la verdad No es una púa Que normalmente usaríamos En este género Quizás alguien Que toque la guitarra eléctrica Que ahí sí sé que usa Pudas muy duras Esta púa Y aparachón Quiero que está bien Pero bueno Vamos a probarla Viene una guitarra gente Vamos a ver esto Vámonos No hace mucha justicia va Apagamos las luces Roberta Apaga las luces Arachón Pudas muy duras SIGUE A ver gente, esta es una púa sin más No hay mucho secreto, que les puedo decir Si quieren algo distinto, algo que normalmente alguien no tendría Pues la neta, si se les recomiendo Pero bueno, fuera de esa es una púa solamente con luces adentro Es todo, no hay más, no hay secreto Y bueno gente, es aquí el video de hoy Espero les haya gustado, espero los haya entretenido Porque ya saben que esa es la finalidad de este estilo de video Y bueno gente, si este video les gusta en verdad Ese tipo de contenido les gusta Y como me gusta que en verdad eso me ayuda mucho En verdad me motiva en lo particular Para seguir extrayendo así contenidos un poquito más seguido Así que bueno gente, los invito a que me sigan en mis redes sociales Como son Instagram, Twitch, Facebook Y bueno gente, ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo hasta la... Próxima